Y ahora nos encontramos en la hora del tinto y como invitada tenemos a Yolima Méndez, ella es directora de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma y nos vamos a tomar este cafecito para hablar sobre las enfermedades malignas de la sangre, así que es un gusto tenerte aquí en nuestro programa, bienvenida. Gracias por la invitación. Bienvenida Yolima, qué placer tenerte aquí. Bueno, Beatriz, yo creo que los televidentes pensarían que Yolima es médico, pero no, ella es psicóloga de la Universidad de La Sabana y además es fundadora y presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, un mal que aqueja bastante a nuestra sociedad, son enfermedades malignas de la sangre, ¿cómo podríamos explicarle brevemente a nuestros televidentes la diferencia entre leucemia, linfoma y mieloma, por ejemplo? Bueno, todos estos son tipos de cáncer de la sangre, como bien lo han dicho, que se originan en alguna de las células de la sangre, pero que se desarrollan en órganos diferentes, entonces, por ejemplo, el linfoma afecta a una célula de la sangre que se llama linfocito, pero se desarrolla en el sistema linfático, ¿sí? Es tal vez de los tipos de cáncer de la sangre el más frecuente en la población adulta, afecta más que todo a los hombres, más que a las mujeres, ocupa entre el séptimo al noveno lugar entre los tipos de cáncer más frecuentes en la población, es decir, que es un cáncer frecuente en el adulto y poco conocido, de ahí la importancia de hacer estas campañas. En el caso de la leucemia, es la enfermedad que más conocemos como cáncer en la sangre, porque, digamos, se ha tocado en el cine y ha tenido un mayor despliegue, entonces la gente lo reconoce más como un tipo de cáncer de la sangre. Es menos frecuente en el adulto, ocupa más o menos el décimo lugar entre los tipos de cáncer más frecuentes en el adulto. Y en el caso del mieloma, es un tipo de cáncer todavía menos frecuente, se estima que alrededor de 600 casos nuevos se presentan en el país cada año, y afecta a personas más que todo mayores de 70 años, de 75 años, es una enfermedad más ya del adulto mayor. Igual hay que prestarle mucha atención y por eso ustedes están realizando esta campaña de sensibilización, que se titula justamente Lo que corre por tus venas. ¿De qué se trata? ¿A qué lugares llegan desde la fundación? ¿Cómo trabajan? Bueno, esta campaña está dirigida a tres, digamos, públicos objetivos específicos. Uno es a los médicos, a los futuros médicos, entonces estamos yendo a diferentes facultades de medicina de la ciudad de Bogotá para sensibilizar a los estudiantes de último año, que serán nuestros futuros médicos, frente a estos tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque ellos durante su carrera ven estos temas de manera muy superficial, sí, lo pasan así como muy rapidito. Entonces, cuando ya empiezan a hacer su práctica clínica y tienen al frente un paciente con síntomas tan inespecíficos como los de estos tipos de cáncer, pues muchas veces ni siquiera tienen la sospecha, ¿sí? Y si no tienen la sospecha, ese paciente, por lo general, es diagnosticado de manera errónea. Y el paciente tiene que volver a su casa, se siente mal, vuelve a consultar. A veces los pacientes nos cuentan que consultan tres y cuatro veces al servicio de urgencias y regresan a su casa con diagnósticos erróneos porque el médico no tiene ni siquiera la sospecha de que puede. Y ya la enfermedad ha avanzado. Y ya la enfermedad está ahí, claro. Entonces, estas campañas con los estudiantes buscan hablarle al estudiante sobre los síntomas para que el estudiante lo tenga en su radar. Y cuando él empiece su práctica clínica, por lo menos tenga la sospecha. Envíe un cuadro hemático porque es que también vemos eso, que el paciente llega al servicio de urgencias y a veces ni siquiera un cuadro hemático le toman. Entonces, el cuadro hemático es importante porque ahí, esa es la primera señal, digamos, de alarma para el médico. Ahí salen, digamos, toda la parte de las células de la sangre y ahí aparece si todo está bien o no está bien. Y si así hay alguna sospecha, el médico general debe remitir a este paciente al hematólogo y ya es el hematólogo quien a través de exámenes más especializados puede o confirmar o descartar si se trata de uno de los tipos de cáncer de la sangre. Definirlo. Yolima, ¿y le podríamos contar a los televidentes cuáles son estos síntomas que se presentan de estas tres enfermedades? Claro que sí. Hay unos síntomas muy generales que además se presentan en otros tipos de cáncer también. Entonces, por ejemplo, una fiebre que va y viene, una fiebre intermitente sin una causa muy clara, debe llamar la atención de las personas. Hay una pérdida de peso significativa, sin que la persona esté haciendo dieta, sin que esté haciendo ejercicio y hay una pérdida significativa de peso. Eso también debe llamar la atención. A veces hay cansancio, fatiga inusual, es decir, más de lo normal. Yo puedo trabajar, estudiar, llevar una vida normal, pero es un cansancio ya excesivo. Esto se debe a veces a la anemia. A veces hay moretones en la piel sin que la persona se haya golpeado. Esto se debe a la baja de plaquetas. Entonces, esos moretones en las piernas o en los brazos, también sin que se hayan golpeado, pues eso es una señal de que algo no está bien. Y también a veces se presenta, por ejemplo, inflamación en el vaso. Entonces, lo que hay es una sensación como de pesadez, como de llenura, pero la persona pues no logra explicar eso. A veces también lo que sucede es que nos automedicamos, ¿sí? Y nosotros somos muy dados a eso los colombianos. Entonces, en casa hacemos remedios caseros o decimos, no, eso fue que algo me cayó mal, qué sé yo, pero no consultamos. Y lo importante es consultar para que sea el médico el que con ese conjunto de síntomas determine frente a qué tipo de cáncer estamos o frente a qué tipo de enfermedad, porque no necesariamente puede ser cáncer, ¿no? Pues bastante importante para tener, digamos, en cuenta y estar alerta ante esta sintomatología. Y ustedes desde la fundación atienden a qué tipo de personas, obviamente, en diferentes áreas, no solo de la salud, sino también en el tema psicológico de sus familias y del paciente como tal. ¿Cómo vienen trabajando ustedes este grupo interdisciplinario? Claro que sí. Cualquier persona que tenga un diagnóstico de una enfermedad maligna de la sangre, leucemia, linfoma, mieloma, síndromes mieloís plásticos, que también son otro tipo de cáncer en la sangre, pueden acudir a la fundación. Todos nuestros servicios son gratuitos. Y como bien lo decías, tenemos toda la parte de apoyo emocional, apoyo psicosocial para el paciente, para su familia. Hacemos grupos de apoyo en donde ellos puedan compartir con otros pacientes su experiencia, aprender de las vivencias de otros pacientes. Hacemos conferencias en donde, guiados por profesionales idóneos, hematólogos, nutricionistas, psicólogos, ellos pueden aprender más sobre su enfermedad, sobre su tratamiento y sobre toda la parte de autocuidado que es tan importante en un paciente con cáncer. Entonces, todos esos servicios los ofrecemos a personas independientemente de su nivel socioeconómico, independientemente de su edad, están abiertos a todo aquel que crea que esto le puede ser útil. Bueno, y todos esos televidentes de la revista que en estos momentos nos están viendo aquí en la obra del Tinto, ¿en dónde pueden conseguir más información de todos los servicios que nos estabas comentando? Bueno, pueden visitar nuestra página web www.funleucemialinfoma.org, pueden llamarnos a los teléfonos en Bogotá 320-204-9620 o al 255-7379. Yolima, una última pregunta, ¿qué porcentaje de las personas que padecen, ya sea leucemia o linfoma, digamos que tienen posibilidad de sobrevivir a esta enfermedad? Bueno, esa es una pregunta difícil, pero es importante decirle a los pacientes que día por día mejoran las expectativas tanto de tratamiento como de vida para las personas. O sea, deben saber que en el país existen excelentes profesionales, existe tecnología de punta y tenemos casi todos los tratamientos disponibles para que los pacientes puedan acceder a ellos. Entonces, por ejemplo, en el caso del linfoma, dependiendo del tipo del linfoma, porque es que el linfoma es un tipo de cáncer que tiene una clasificación muy amplia. Son más de 35 subtipos del linfoma. Entonces, hay que ir a lo específico, sí, pero dependiendo del tipo del linfoma, las personas tienen una alta probabilidad de sobrevivir y de curarse. Por ejemplo, si hablamos del linfoma Hodgkin, están entre el 80 y el 90% las posibilidades de salir adelante. Si es un linfoma no Hodgkin, que es otro tipo de linfoma que es más frecuente en personas más maduritas, se habla más o menos de alrededor del 50% de probabilidades de curarse. Y hay otros tipos de linfoma que ya son más crónicos, que se denominan también indolentes, en donde no se puede curar la enfermedad, se puede controlar, pero el paciente puede llevar una vida casi normal y vivir muchos años con la enfermedad. En el caso ya de la leucemia en el adulto es una enfermedad un poco más difícil, en donde hay menos opciones de tratamiento, de pronto menos desarrollos en cuanto a investigación. Y ahí también dependería, digamos, del tipo de leucemia, de la respuesta del paciente al tratamiento, pero ya las posibilidades bajan un poquito. ¿Ayuda a la detección temprana? Claro, por supuesto. ¿Y se presenta más en los niños la leucemia? Por lo general vemos más niños padeciendo de leucemia, ¿no? El cáncer más frecuente en los niños es la leucemia. En cambio en el adulto ocupa como el décimo lugar o un poquito más allá. Casi todos los casos que he visto, podría asegurar que el 99% de los casos de leucemia que he visto han salido adelante en los niños. Y algo importante es que a pesar de que se llama igual, ¿cierto? Leucemia en el niño o leucemia en el adulto son dos enfermedades que se comportan muy diferente. Exacto. En el niño hasta los 15 años la leucemia se comporta de una manera, de ahí en adelante es otra enfermedad. Es por eso importante también decir que en los niños la leucemia tiene una alta probabilidad de sobrevida y curación, a diferencia del adulto. En el adulto ya es una enfermedad de más difícil manejo. Y para esas personas que padecen estas enfermedades, pues para eso está también el apoyo constante de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Así que, Yolima Méndez, directora de este bonito proyecto, muchísimas gracias por habernos contado toda esta valiosa información para nuestros televidentes de la revista. A ustedes muchas gracias por la invitación. ¡Gracias!